oh gloria a dios aleluya santo es el que vive y reina por los siglos de los siglos mi alma te alaba y te bendice dios amado en el nombre de jesús recibe toda la gloria y la honra señor jesucristo en esta hora en el nombre de jesús amado hermano y amada hermana te bendigo en esta hora en el nombre poderoso de jesús y hoy te traigo un testimonio espiritual de edificación espiritual para nuestras almas para nuestros espíritus se trata del pastor josué locamba del congo este pastor cuenta que estaba orando en el espíritu durante la madrugada dice que su espíritu salió de su cuerpo y fue traslado al cielo con dos ángeles y estuvo ante el trono de dios y estuvo adorando y alabando a dios en el espíritu este pastor cuenta también muchas experiencias espirituales donde dice que el señor le enseñó cómo tiene que hacer para orar y cómo concentrarse en la oración y muchas revelaciones más que son de edificación espiritual para los hijos de dios en estos últimos tiempos en el nombre de jesús donde el dios padre está permitiendo que sus hijos sean edificados e instruidos en estas revelaciones espirituales de los últimos tiempos en el nombre poderoso de jesús te invito amado hermano y amada hermana que mires este testimonio espiritual poderoso hasta el final si te gusta dale me gusta comparte la bendición con otro hermano con otra hermana si este testimonio es edificación para tu vida déjame tus comentarios al final de vídeo en la casilla abajo de los comentarios y comparte este testimonio comparte esta bendición con el cuerpo de cristo que es la iglesia para edificación de los hijos de dios en el nombre poderoso de jesús josué locamba del congo una visita al cielo para alabar al señor unos días después estaba orando con mi esposa como hemos estado orando por algún tiempo mi esposa se cansó le dije que se fuera a dormir y yo seguí orando mientras oraba dice que vi que se quitaba el techo de mi casa como se quita la tapa de una cacerola podía ver el cielo y sentí un poco de frío luego en unos segundos vi dos ángeles resplandecientes y aterrizando en mi casa cuando los vi detuve mi oración y comencé a observarlos me saludaron y me dijeron joshua hemos venido a llevarte al cielo para que puedas asistir al servicio de adoración en esta etapa ya no tenía miedo de los ángeles del señor porque estas visitas se han vuelto frecuentes noté que estos dos ángeles no tenían alas un ángel tomó mi mano izquierda el otro ángel tomó mi mano derecha y ascendimos a la velocidad de la luz al cielo en una fracción de segundos aterrizamos en el reino de los cielos en una gran multitud y a jesucristo sentado en su trono había 24 ancianos rodeándolo después de los 24 ancianos había una segunda línea o grupo de ángeles que rodeaban el trono y estaban con un gran número de personas yo y los dos ángeles que estaban conmigo estábamos en la tercera línea o grupo que rodeaba el trono después de nuestra línea había miles de millones de miles de personas y ángeles adorando al señor después de nuestra línea no hacía frío ni calor en el cielo no había sol no puedo describir estas cosas primero todos nos arrodillamos pude ver al señor jesucristo cara a en su trono luego comenzamos a cantar una canción de adoración lo que me sorprendió fue que no había tambores no había pianos no había guitarras sin embargo pude escuchar instrumentos musicales de la boca de los ángeles sus instrumentos musicales como estaban en sus sistemas corporales recuerdo que la biblia dice que lucifer fue diseñado como instrumento musical en su cuerpo los ángeles emitían sonidos de instrumentos musicales cuando cantaban no puedo describir la voz de los ángeles está más allá de la comprensión humana tienen voces más allá de la imaginación y más allá de esta tierra física yo era cantante de coro suelo cantar en voz baja pero cuando comencé a cantar en el cielo es como si mi voz cambiara estaba cantando con una voz extraordinaria parece que todas las canciones que cantábamos en el cielo se descargaron en mis recuerdos los reconocí automáticamente todos cantábamos en armonía aunque éramos una gran multitud cuando estábamos cantando la primera canción nos tomamos de la mano entonces empezamos a cantar cantamos durante mucho tiempo pero no sudábamos ni estábamos cansados ni calientes a pesar de los miles de millones de ángeles y los santos redimidos que asistían a este servicio de adoración celestial luego de esta adoración volví a mi cuerpo unos días después mientras oraba nuevamente dos ángeles resplandecientes descendieron a mi casa primero el techo de mi casa estaba como quitado podía ver el cielo entonces los dos ángeles resplandecientes descendieron y dijeron joshua hemos venido para llevarte al servicio de alabanza en el cielo ambos tomaron mi mano y una fracción de segundo aterrizamos nuevamente en el cielo el señor jesucristo estaba sentado en su trono en mi primera vista luego recuerdo que en la primera visita que realice al cielo cuando fui transportado al hospital celestial para recibir tratamiento recuerdo que vi ángeles de muchos colores y muchas razas cuando los ángeles me llevaron al cielo para asistir al servicio de adoración también noté que los ángeles eran de diferentes razas y colores lo mismo sucedió en esta tercera visita vi muchos tipos de ángeles algunos eran negros otros eran de diferentes razas y colores le pregunté a los dos ángeles brillantes a mi lado sobre esto de hecho estaba cantando con la multitud un canto de alabanza al señor que estaba sentado junto en frente de la multitud en su trono entonces dejé de cantar y le pregunté al ángel del señor sobre esto me dijeron que los ángeles en el cielo son de todas las razas y de todos los colores cuando asistí al servicio de adoración la última vez estábamos adorando al señor de rodillas pero esta vez fue como si fuera un servicio de alabanza estábamos cantando de pie cuando comenzó el servicio de alabanza me di cuenta de que estábamos cantando una canción de un cantante de gospel congoleño me sorprendió ver ángeles y los santos del cielo felices cantando una canción del evangelio de mi país le pregunté al ángel al respecto me dijeron que cualquier canción que encantamos en la tierra que es inspirada por el espíritu santo también es cantada en el cielo mientras cantábamos estaba lleno de emociones celestiales de felicidad éxtasis y euforia entonces uno de los ángeles me tocó el hombre el hombro para indicarme que era hora de que regresar a la tierra pero yo en ese momento me opuse le pedí más tiempo para seguir adorando pero después de 15 minutos me indicó que tenía que volver a la tierra esta vez no lo concursé luego viajamos a las afueras de la ciudad y un ángel tomó mi mano izquierda y el otro mi mano derecha y una fracción de segundo mi espíritu volvió a mi cuerpo muchas semanas después estaba en oración estuve orando durante largas horas y rogando al señor que mejorara mi condición de vida entonces de repente los ángeles resplandecientes del señor aterrizaron en mi habitación dijeron joshua venimos a llevarte porque el padre te llama él quiere verte estos dos ángeles eran negros como dije antes en el misterio de los ángeles ellos son de todos los colores y de todas las razas cuando aterrizamos en el cielo del reino eterno vi al señor jesucristo sentado en su trono me dijo joshua hijo mío ven me hizo sentar en su muslo como lo haría un padre con su hijo secó mis lágrimas la mayor parte del tiempo que visité en el cielo sólo vi el trono del señor jesucristo el creador del cielo y la tierra jesucristo es dios mismo de hecho cuando el ángel vino a llevarme me dijeron el padre quiere verte luego jesucristo es el padre después de limpiar mis lágrimas el señor colocó un anillo de diamantes en mi dedo me dijo joshua este anillo es un pacto que establecido contigo no te faltará a partir de ahora es un símbolo de bendición bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan pero como has sufrido tanto no toleres que nadie a tu alrededor sufra no te comportes como aquellos que te maltrataron y otros que ignoraron tu sufrimiento jesús me preguntó entiendes dije sí padre luego dijo puedes irte instantáneamente me encontré de nuevo en mi cuerpo estaba lleno de alegría y desde ese día de en adelante noté que ya no me faltaba nada este fue el final de mi sufrimiento en cada visita al cielo sentí que regresaba con unción y poder llevamos la presencia de dios un día fui al mercado a comprar ropa de una tienda llena de gente fui a revisar y vi que estaban comprando jeans vi uno que me gustó entonces le pedí a un trabajador que me lo diera de repente el jefe comenzó a quejarse y a lamentarse me gritó su frustración él dijo me mataste destruiste toda mi persona he terminado le pregunté qué te he hecho yo él respondió vete por favor ya vete de aquí entonces el espíritu santo del señor me dijo este hombre tiene un talismán en el bolsillo que está usando para atraer clientes y tu presencia lo ha destruido entonces le dije al hombre estás usando magia para atraer clientes él respondió solo vete por favor vete de aquí unos días después en el centro de la ciudad quise comprar un perfume entré en una tienda en una tienda india vi el perfume que quería lo tomé y fui a la caja a pagar el dinero cuando de repente el jefe del lugar me impidió que comprara le dijo a su empleado no tomes el dinero de este hombre él no es un buen hombre el espíritu del señor me dijo que este hombre indio tiene una cacerola mística en la parte de atrás de la tienda y que hace un ritual alrededor de ella para atraer clientes incluso hace sacrificios humanos para prosperar en su negocio lo denuncié en voz alta y me fui testificar a los testigos de jehová un día visité una familia que conocía cuando llegué vi a toda la familia alrededor de un hombre estaba seduciendo a esta familia y en el momento en que lo vi el espíritu santo dijo este hombre no es mío cuando entrar al complejo este hombre comenzó a gritar le dijo a la familia saquen a ese hombre porque frustró mi operación mis espíritus se han ido por su culpa dije tú eres un falso profeta estás usando juju y seduciendo a la familia a partir de ahora serás impotente presionó a la familia para que me sacara del recinto lo dejé y él se quejaba de que su espíritu inmundo lo había dejado un día fui a visitar a mi familia mientras hablamos en la familia vinieron los testigos de jehová empezaron a predicar a la familia que jesús es un dios poderoso pero que no es el todopoderoso dijeron que él es sólo el hijo pero no dios la familia aceptó su falsa enseñanza pero yo protesté sin embargo no tenía argumentos les di algunos versículos de la biblia pero el debate con ellos fue largo y no pudimos ponernos de acuerdo por eso concerté una cita con ellos estas personas estaban preparadas para defender sus doctrinas demoníacas y cuando era de noche yo estaba orando y le planteé este tema a dios en oración y le dije señor los testigos de jehová vienen mañana no tengo un argumento sólido para convencerlos aunque sé que ellos están equivocados mientras oraba el señor jesucristo se me apareció en una fracción de segundo me transportó a un lugar donde había mucha gente después de dejarme allí el señor desapareció en este lugar noté que era como el comienzo de la puesta del sol el cielo era naranja luego en una fracción de segundo el rostro de jesucristo apareció justo donde estaba el sol en el cielo e iluminó todo el lugar de repente vi miles de ángeles que bajaban del cielo eran de todas las razas y de todos los colores noté que un ángel tenía un micrófono le estaba haciendo preguntas a la gente acerca de jesucristo el señor también estaba en medio de esa multitud noté que el señor soceña una hoja de papel pero esta vez era negro fue la primera vez que vi al señor jesucristo como una persona negra por lo general él viene a mí como una persona semítica jesús no es un ser estático cambia de cambia de apariencia todo el tiempo aunque apareció aquí como una persona negra todavía tenía el mismo rostro que yo conocía jesús es dios cambiaba de apariencia todo el tiempo pero nació como semita para salvar a la humanidad luego vi ángeles con micrófonos y cámaras filmando a la gente estaban haciendo preguntas a la gente una por una le preguntaron a un hombre de la multitud quién es jesucristo para ti hermano él respondió jesús es un profeta dicen dicen bien entonces le preguntaron a una madre quién es jesucristo para ti ella dijo él es el hijo de dios dijeron bien le preguntaron a otro hombre quién es jesucristo para ti él dijo él es el salvador del mundo dijeron bien entonces jesús les dijo a los ángeles alto me señaló y le dijo al ángel pregúntale a este hombre cuando de repente estaba rodeado de ángeles con sus cámaras y micrófonos me preguntaron hermano josué quién es jesucristo para ti es como si no tuviera respuesta no estaba seguro dije puedo pensar en ello dijeron sí tómate tu tiempo y responde entonces cerré los ojos mientras mi ojos estaban cerrados escuché una poderosa voz que decía josué dile que jesucristo es dios entonces abrí los ojos y dije jesucristo es dios dijeron has hablado bien entonces el ángel me volvió a preguntar dijeron josué danos una prueba de que jesucristo es dios me sentí como si estuviera atrapado de nuevo entonces cerró los ojos como para orar entonces volví a oír una voz poderosa que me decía josué dales isaías 35 versículo 4 6 que dice a los de corazón ansioso tened ánimo no temáis aquí vuestro dios vendrá con venganza la recompensa de dios vendrá pero él os salvará entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se destaparán entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mundo gritará de alegría entonces abrí mis ojos nuevamente y cité isaías 35 versículo 4 y 6 di a los de corazón temeroso esforzaos no temáis aquí vuestro dios vendrá con venganza dios mismo os recompensará él vendrá y te salvará entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo cantará porque en el desierto brotarán aguas y torrentes en la soledad isaías capítulo 35 versículo 46 jesús también me dio lucas 7 22 y otros versículos también entonces respondió jesús les dijo id y hacer saber a juan las cosas que habéis visto y oído como los ciegos ven los cojos andan los leprosos quedan limpios los sordos oyen los muertos resucitan a los pobres se predica el evangelio conforme a lucas capítulo 7 versículo 22 entonces jesús levantó su mano como resultado la gente comenzó aplaudirme entonces jesús le indicó que se detuvieran entonces el señor jesús escribió en la hoja de papel en blanco con gran carácter jesucristo es dios entonces él me lo dio el momento en que me dio ese papel y mi espíritu se reintegró a mi cuerpo me di cuenta de que estaba orando al día siguiente vinieron los testigos de jehová y le di estos versículos no tuvieron respuesta y después de eso nos dejaron en paz como orar con la concentración hermanos amados y amadas hermanas estoy aquí para presentarles la enseñanza sobre la oración en realidad el señor jesucristo mismo se me apareció y me reveló lo que les voy a enseñar aquí si me estás observando me gustaría que me siguieras con atención y lo pusieras en práctica porque estamos ante un conocimiento y sólo cuando lo pones en práctica verás resultados la forma que el señor comenzó en su enseñanza es la forma en que yo también estoy comenzando con esta predicación el señor jesús comenzó con proverbios 6 23 hijo mío guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre hasta los continuamente tu corazón hasta los alrededor de tu cuello cuando camines ellos te guiarán cuando duermas ellos te cuidarán y cuando despiertes te hablarán amado sígueme bien jesús me dijo cara a cara hijo mío observa el mandamiento que te da tu padre amados jesús es mi padre ya que no tengo padre excepto a él entonces jesús me dijo hijo mío josué no abandones la enseñanza de tu madre jesús no se estaba refiriendo a mi madre física sino que estaba hablando de la iglesia entonces la iglesia es mi madre nuestra madre y jesús me dijo lo que te tengo que decir átalo ahora en tu corazón átelos en tu cuello porque te guiarán te cuidarán cuando duermas de hecho cuando duermas dormirás en paz te hablarán cuando te despiertes por la mañana ya que no sabe lo que te espera durante el día estas palabras te dirigirán te guiarán y te advertirán de cosas malas por venir estas palabras son una lámpara y estas enseñanzas son una luz porque comprenderéis las cosas y se os abrirán los ojos entonces jesús me dio otro pasaje en proverbios 3 21 26 hijo mío no pierda de vista la sabiduría y el entendimiento preservar el buen juicio y la discreción será en vida para ti un adorno para adornar tu cuello entonces seguirás tu camino a salvo y tu pie no tropezará cuando te acuestes no tendrás miedo cuando te acuestes tu sueño será dulce no temas el desastre repentino ni la ruina que sobreviene a los impíos porque señor estará a tu lado y evitará que tu pie sea enredado aquel señor insiste en que esta enseñanza debe estar frente a mis ojos por eso me ves con el cuaderno de hecho cuando el señor jesús se me apareció tomé este cuaderno y escribí todo en él incluso si el cuaderno es viejo todavía lo conservo porque la palabra de dios es vida para nuestra alma y el enemigo está manipulando muchas almas por ahí hay cristianos que incluso son vulnerables a las brujas que son increíbles solo porque no guardan los preceptos de dios amados guardar la palabra de dios es igual andar con seguridad en vuestros caminos aunque caminéis en el valle de la muerte no habrá temor incluso cuando duermes las brujas nunca te molestarán y no se atreverán a aparecer en tus sueños recuerdo que recientemente después de orar como de costumbre en la noche cuando terminé de orar quería dormir cuando de repente vi una bruja mirándome desde la ventana ella vino con su cuerpo espiritual o astral pero aún así el espíritu santo me abrió los ojos y yo pude verla entonces la maldije como resultado en la mañana se enfermó y fue transportado al hospital y después de muchas semanas de tratamiento el médico dijo que no hay nada que puedan hacer por ella y que morirá entonces le dieron de alta del hospital para que muriera en su casa esta bruja sabía que estaba a punto de morir así que vino a pedirme perdón ella confesó y dijo vine a atacarte en la noche y como consecuencia me enfermé como ya sabía que yo era el que la maldijo le di de beber agua y cuando lo hizo se curó en el acto bien ahora comencemos con el mensaje sobre cómo orar como este mensaje se transmite por televisión hay secretos que no serán revelados porque son pesados para algunos pero en la iglesia los de velo lo que estoy tratando de decir es que hay una relación íntima con dios y hay secretos que deben saber los incrédulos y los cristianos que son bebés podrían pensar que somos ocultista pero hay cosas que jesús me dijo cuando se me apareció y yo las digo sólo en la iglesia en mi iglesia y es difícil para que lo entiendan los bebés espirituales leemos en lucas 11 1 un día jesús estaba orando en cierto lugar cuando terminó uno de sus discípulos le dijo señor enséñanos a orar así como juan enseñó a sus discípulos aquí vimos a los discípulos pidiendo al señor que les enseñe a orar porque vieron cuán eficiente es la oración de jesús cuando estaba lidiando con problemas estaba en una situación realmente difícil y querían ver la mano de dios así que también le pedí al señor que me mostrara cómo orar entonces jesucristo mismo apareció y comenzó a señalar y enseñar cómo orar en primer lugar según el diccionario la oración es el acto de dirigirse a una divinidad para adorarle e implorar le amados déjeme decirle que el señor quiere que oremos la oración es uno de los pilares de la vida cristiana y dios quiere que oremos sin cesar para que este mundo sea corrompido para este mundo que está corrompido y el diablo tiene su garra en este planeta y está escrito hay de la tierra porque el diablo se ha abatido sobre vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo amados en este mundo vemos guerras plagas espirituales brujería falsa doctrina inmoralidad sexual esposa y esposos espirituales todas estas cosas son maquinaciones y horas del diablo el gobernante de este mundo y está escrito en lucas 18 1 entonces jesús le dijo a su discípulo una parábola para mostrarles que debían orar siempre y no desmayar amado déjame recordarte que dios quiere que ores y debes despertarte y orar en realidad hay un lugar en la oración donde dios te está esperando como este mundo está corrompido y contaminado no orar significa que te estás exponiendo al rey de este mundo y sus demonios y sus brujos y brujas al no orar te estás poniendo en peligro y haciéndote vulnerable a las flechas del enemigo y puedes morir espiritual y físicamente hay gente caminando por la calle pero su muerte ya estaba decidida es la única oración es la única oración la que tiene el poder de liberar sus almas la oración puede desbloquear situaciones es por eso que dios está buscando a alguien que se pare como intercesor y ore para que él pueda desplegar su mano la oración es el núcleo de la vida cristiana y cambia las circunstancias y las situaciones de la vida en isaías isaías capítulo 59 versículo 15 16 dice y falta la verdad y el que se aparte del mal se hace presa a sí mismo y yahweh vio y fue malo a sus ojos que no hubo justicia y vio que no habían hombre y se asombró de que no hubiera intercesor y su propio brazo salvó para él y su justicia lo sostuvo amados la oración es vital y esencial y dios está buscando un intercesor debemos entender que la oración es la voluntad de dios y quien busca ser la voluntad del padre orará e intercederá por otro y quien descuide la oración está fuera de la voluntad de dios sólo entrégate en oración y verás los resultados amado oro todos los días en la noche de dos de la madrugada a cuatro de la madrugada esta es una disciplina que adopte y déjame decirte que cuando son las dos de la madrugada y no me despierto sólo un ángel del señor viene a despertarme en primera de timoteo capítulo 2 versículo 15 la biblia dice antes que nada exhorto que se hagan súplicas oraciones súplicas y acciones de gracia por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en alta posición para que podamos llevar una existencia tranquila y sosegada en toda pureza y santidad porque esto es bueno y agradable delante de elohim nuestro salvador que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad porque yahweh es uno también hay un mediador de yahweh y de los hombres el mesía el mesía hombre jesucristo no se puede criticar a los pastores ni a los políticos normalmente debes orar por ello como se recomienda en la biblia también debes aprender a orar por tu enemigo y por los que te persiguen y cuando llegues a este nivel se garantizará que tu oración será favorable amados después de esta introducción entremos en el en el tema de cómo orar cuando jesús se me apareció por primera vez dijo que hay reglas y principios que gobiernan este mundo cuando mantienes estos principios estás obligado a ver resultados dijo que la oración es uno de estos principios pero muchos cristianos no saben cómo orar por eso jesús le dijo a los apóstoles hasta ahora no habéis pedido nada pedid y se os dará para que vuestro gozo sea perfecto el primer punto que el señor me dio en esta enseñanza sobre la oración es la concentración y el mateo 6 mateo capítulo 6 versículo 56 y cuando oráis no seáis como los hipócritas porque a ellos se les encanta orar para estar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos de los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa pero tú cuando ores entra a tu aposento y cerrando la puerta ora a tu padre en secreto y tu padre que ven lo secreto te recompensará en público lo que jesús quiso decir cuando dijo que debes cerrar la puerta y la ventana es que debes estar concentrado no puedes estar orando y teniendo tus pensamientos divagando viajando de aquí para allá la concentración se trata de reunir todos tus pensamientos en un solo objetivo esa es la aplicación del esfuerzo intelectual de un objeto tendrás que concentrar todos tus pensamientos en una sola cosa jesús me dijo la concentración es uno de los fundamentos o pilares de la oración debes estar concentrado puedes tener los ojos abiertos pero lo importante es estar concentrado en la oración y debes imaginarte a dios a frente ti en frente de ti no allá arriba en el cielo porque la vida dice que dice donde donde dos o tres estén reunidos en mi nombre yo estoy en medio de ellos en el momento aunque comiences a orar debes entender que él está allí porque dijo nunca te dejaré huérfano estaré contigo todos los días el dios al que oras estará siempre contigo así que imagina lo que está a tu lado no en el cielo y cuando oren pórtense como si estuvieran hablando con alguien a su alrededor su padre está frente a ustedes amados estoy tan avanzado en estas cosas que cuando estoy concentrado incluso con los ojos abiertos no estoy allí puedes pasar a mi alrededor por supuesto mis ojos verán pero no estoy allí y no habrá movimiento ni contacto visual a veces cuando estoy concentrado sentado en un sofá mi esposa viene me habla pero se da cuenta de que no estoy allí luego ella simplemente se iría y hay momentos en que me siento en silencio y concentrado incluso si trata de empujarme sabrá que me he ido mi espíritu ha salido de mi cuerpo ella no trataría de hablarme porque sabe que aunque lo aunque lo haga no estoy allí porque estoy muy concentrado estoy simplemente orando en el espíritu y también sabe que podría estar hablando con jesús esta es una de las razones por las que fue inteligente en la escuela porque pudo concentrarme y estar atento y seguir cada palabra del maestro así que la concentración es la base y el primer paso en la oración te animo a que practique la concentración y aprendas a sentarte en silencio en la presencia del señor y contemplar su gloria la concentración nos permite entrar en la presencia de dios leamos juan capítulo 4 versículo 20 24 y jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando no adoraréis al padre ni en este monte ni en jerusalén adoras lo que adoras lo que no conoces nosotros adoramos lo que conocemos porque la vida es de los judíos pero viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque el padre también busca a tales adoradores que le adoren el oín es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren amados tendremos que estar en la atmósfera o ámbito espiritual para establecer contacto con dios que ese espíritu como el hombre es espíritu vive en un cuerpo y tiene un alma para que nos comuniquemos con dios tendremos que hacerlo a través de nuestro espíritu comunicándonos con él porque la carne no servirá para esto aprenderemos a concentrarnos y a contemplar a dios en nuestro pensamiento como está escrito en segunda de corintios capítulo 3 versículo 18 pero nosotros todos con el rostro descubierto vemos como un espejo la gloria de yahweh y todos seremos transformados en lo mismo en la misma semejanza de una gloria a otra así como el espíritu viene de jehová por eso debemos ejercitar y perfeccionar el acto de concentración para entrar en contacto con el padre porque en el momento en que tu espíritu esté conectado con dios su gloria se reflejará sobre ti esto sucedió cuando jesús llevó a los tres discípulos a la montaña y oró y después de estar conectado su rostro se iluminó con la gloria de dios muchos ocultistas entenderán fácilmente de lo que yo estoy hablando en realidad los ocultistas tienen habitaciones privadas donde nadie entra ni su esposa ni sus hijos es donde hacen concentración y oración para entrar al mundo de los espíritus y cuando los ocultistas quieren orar entran en cera concentración y meditación permítanme recordarles nuevamente que cada ocultista tiene un cuaderno secreto para la concentración tiene un cuarto privado para la oración y la meditación antes de hacer la oración de magia y los conjuros tú lees en la biblia notarás que los apóstoles o los profetas del antiguo pacto tenían lugares secretos para la oración donde pasaban tiempo meditando y contemplando la gloria de dios en oración y ayuno amados necesitan necesitarás un cuarto secreto de oración un lugar alto de oración y concentración para evitar el contacto con el mundo exterior contemplando la gloria de dios insisto en la concentración porque jesús me insistía al darme esta enseñanza debe practicarlo y perfeccionarlo el hecho que cuando comienzas tu oración desde el principio si no logras establecer la concentración también significa que has fallado en tu oración pero si desde el principio logras comenzar tu oración con concentración en jesús fluirás y no te costará orar más tiempo cuanto más concentrado estés el espíritu santo pondrá palabras en tu boca sobre qué debes decir y más tiempo podrás permanecer en oración sin cansarte cómo orar las cuatro direcciones de las oraciones tenemos cuatro direcciones de oración que son las cuatro esquinas en la tierra o los cuatro puntos cardinales hay este oeste norte y sur y leemos en isaías 43 56 no temas porque yo estoy contigo del oriente traeré tu descendencia y del occidente te recogerá diré al norte ríndete y al sur no te detengas trae a mis hijos de lejos y trae a mis hijas de los confines de la tierra la primera dirección es celeste esta es la oración que se hace contemplando la dirección oriente o la salida del sol porque en el pasado los hijos de israel dondequiera que estuviesen oraban en dirección a jerusalén segunda de crónica capítulo 6 versículos 34 35 cuando tu pueblo salga a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú los envíes y te oren hacia esta ciudad que tú has elegido y la casa que he edificado para tu nombre entonces oirás desde el cielo su oración y su súplica y defenderá su causa segunda de crónicas capítulo 6 versículo 36 cuando pecaren contra ti porque no hay hombre que no peque y te enojares contra ellos y los entregares delante del enemigo y sus castores los llevaron cautivos a tierra lejana o cerca en realidad el templo fue construido en israel y en este pasaje que leemos el templo estaba siendo dedicado a dios y los hijos de israel se les instruyó que cuando estén orando deben mirar en dirección a jerusalén y al templo incluso si están en cautiverio en el exterior y al hacerlo su oración será captada por el señor en el libro de daniel está escrito que cuando daniel supo que el decreto había sido publicado se fue a su casa a su cuarto de arriba donde las ventanas estaban abiertas hacia jerusalén tres veces al día se dorrodillaba y oraba dando gracias a su dios tal como lo había hecho antes está claro en este pasaje que daniel también oraba en dirección a jerusalén y al templo porque las ventanas de su habitación estaban en dirección al templo de jerusalén incluso daniel estaba orando en dirección a jerusalén estaba recibiendo respuesta a su oración en realidad esta práctica se puede encontrar entre musulmanes y ocultistas pero los hijos de dios ignoran esta verdad cada vez que los ocultistas hacen cosas los cristianos piensan que es necesariamente malo pero hay principios espirituales que aprendieron de su maestro el diablo que había copiado y aprendido todas estas cosas del dios todopoderoso los oculta oran la mayor parte del tiempo en la dirección del sol naciente podemos hacer muchas preguntas pero como leemos en el libro de crónicas también debemos entender que la estrella de la mañana siempre sale por el este por lo tanto podemos orar en dirección a la salida del sol y la biblia dice en apocalipsis 22 16 yo jesús envié mi querubín para dar los testimonios de estas cosas sobre las congregaciones soy la raíz y el linaje de david la estrella reprendeciente y matutina amados todas las mañanas debéis estar orando en dirección a la salida del sol ya que jesús es la estrella de la mañana esto es prefigurativo porque la salida del sol trae bendiciones de vida y otras cosas buenas para el día en realidad en mateo 2 12 y naciendo jesús en belén de judea en día del rey herodes y aquí unos magos llegaron del oriente a jerusalén diciendo de dónde ha nacido el rey de los judíos porque su estrella vimos en el oriente y venimos a adorarlo la biblia está hablando de estos astrólogos que vieron la estrella de jesús en el este y vinieron a adorarlo en realidad el día que naciste tu estrella también apareció en el este al igual que la estrella de jesús se vio en el este y cuando los ocultistas vieron salir una estrella por el este intentar hacerle la guerra debido a tu estrella intentarán matarte a una edad temprana y apoderarse de tu estrella al igual que herodes trató de matar a jesús matando a los bebés si logran matarte usarán tu estrella para enriquecerse pero si no pueden matarte intentarán robar tu estrella y venderla en el reino de los espíritus la segunda dirección de la oración es el oeste que es el lugar de la puesta del sol mientras que el este es para la salida del sol el occidente es un lugar de reunión como leemos en isaía oramos en dirección al occidente para destruir las obras de las tinieblas de hecho el oeste es igual a la puesta del sol o puesta del sol estamos hablando de la noche y sabemos que en la noche ocurren actividades perversas maliciosas y malévolas es por eso que debes hacer la guerra contra estas reuniones y destruir las obras de las tinieblas por lo tanto recuerda mirar hacia el oeste mientras oras para destruir las obras de las tinieblas ya sea de día o de noche estaba orando en la noche en casa de un amigo él es un pastor era de noche estaba orando fuera afuera cuando jesús se me apareció me dijo que estas dos direcciones el este y el oeste son también el origen de la guerra y la batalla orquestada por la fuerza de la oscuridad contra los cristianos en ese momento estaba aturdido entonces jesús comenzó a revelarme acerca de un grupo de hombres y mujeres en el vecindario me habló de un grupo de mujeres en tres calles que son brujas y se reúnen en la noche para perpetrar enfermedades en el barrio atacaron a los infantes y bebés para matarlos y comer su carne y apoderarse de sus estrellas en realidad cuando matan a los bebés las estrellas van a los diablos y comen la carne y la sangre de las víctimas y después de hablarme de estas brujas el espíritu del señor me dijo que tomara autoridad y tomé autoridad en el vecindario y destruir su actividad como resultado me declararon la guerra cuando conocí a algunos de ellos en el día me dijeron tú eres el que está destruyendo nuestras actividades te mataremos si continúas así juraron matarme y empezaron a atacarme y amenazarme hubo un conflicto sangriento entre ellos y yo como resultado de su desafío contra mí muchos de ellos murieron les dije pública y abiertamente cómo pueden enviar enfermedades y causar muerte en el vecindario e incluso muerte infantil les advertí a estas brujas en jornada de puertas abiertas y dije estás bloqueando la vida de la gente no está saliendo nadie en el barrio la gente están estancada pero cuando tomé la autoridad estaban en confusión sólo ten en cuenta que el oeste es un lugar de reunión de tu enemigo y tendrás que luchar jesús también dijo que en el este es igualmente a un lugar de guerra y conflicto en éxodo capítulo 10 versículo 12 y 14 y jehová dijo a moisés extiende tu mano contra las langostas sobre la tierra de egipto para que suban sobre la tierra de egipto y coman toda la planta de la tierra y todo lo que dejó el granizo y moisés extendió su vara sobre la tierra de egipto y jehová trajo un viento del este sobre la tierra todo ese día y toda esa noche y por la mañana el viento solano levantó las langostas las langostas subieron sobre toda la tierra de egipto y se posaron sobre todo el territorio de egipto en gran cantidad nunca hubo langosta como ellas antes y después ninguna será como ellas en este pasaje es claro que el viento que venía del este trajo la enfermedad y luego el señor envió un viento del oeste para limpiar al país de la enfermedad que venía del este en realidad estaba aniquilando un lugar pero frente a mi lugar había una mujer que era la líder de la hermandad de brujería que operaba en el vecindario esta reunión demoníaca estaba causando mortalidad infantil en el vecindario y jesús me había revelado su actividad la pregunta jesús qué debía hacer y él me dijo josué levanta tus manos y toma autoridad y comencé a orar hacia la dirección oeste dije señor lo que esta mujer planeó para los niños ya sea muerte o enfermedad que sea su parte que lo experimente ella misma dije señor si ella planea la enfermedad que sea ella es que sea esa su porción sobre ella si ella planeó la muerte que esa sea su porción en el nombre de jesucristo amados no quieres ser más misericordioso que el señor conozco personas que dicen que el señor perdonó sin embargo él dijo que tenían que morir la biblia dice que en él la biblia dice que el que acaba un hoyo el mismo caerá en él amados cuando oré la líder de las brujas se enfermó y dos semanas después murió y después de eso un padre que era miembro de la brujería del barro también murió de la misma manera amados hacemos una oración que tiene un efecto y vemos la consecuencia de nuestra acción porque estamos en un conflicto armado espiritual y no podemos permitir que el enemigo se salga con la suya de lo contrario tendríamos pobreza enfermedad y muerte por lo tanto debemos orar para contraatacar al enemigo de hecho elías dijo si yo soy el hombre de dios que descienda fuego y te consuma y sucedió como él quería y el pueblo que se opuso a moisés fue tragado por la tierra y el apóstol pablo hirió a un hombre con ceguera sólo tienes que orar y el señor te vengará había un hombre que trató de desafiarme cuando oré se volvió loco perdió la cabeza más tarde lo compadecí luego después de un tiempo oré por él y recuperó sus sentidos así que la tercera dirección de la oración es el norte sabemos que al mediodía el sol está en medio del cielo esa es la dirección de la oración a nuestro gran rey jesús como dijo david en el salmo 121 versículo 12 alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de jehová que hizo los cielos y la tierra y leemos en juan capítulo 4 versículo 23 24 pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque el padre también busca a tales adoradores que adoren jehová es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren está claro que aquí hay un cambio ya no está en la dirección de la ubicación de jerusalén como vimos en la oración de daniel y en crónicas pero la biblia dice que adoraremos al señor en espíritu y en verdad se trata de levantar los ojos al cielo no más no más en jerusalén porque ahí está el trono de jesucristo y también porque hay una ciudad nueva para los cristianos que la nueva jerusalén del cielo en lugar de orar en dirección a la jerusalén terrenal pero como estamos en el nuevo pacto estamos orando en dirección a la nueva jerusalén que es la celestial por lo tanto al orar debemos levantar los ojos al cielo en marco 6 41 dijo y tomando los cinco panes y los dos pases tomando los cinco panes y los dos peces mirando al cielo bendijo y partió los panes y los dio a sus discípulos para que los pusieran delante y repartió los dos peces a todos amado la mira dice que un hombre sólo puede recibir lo que viene del cielo en marco capítulo 7 versículo 33 35 y apartando de la multitud escondida le metió los dedos en los oídos y escupiendo tocó su lengua y mirando al cielo gimió y dijo éfata que es ábrete y al instante se le abrió los oídos y le soltó la ligadura de la lengua y hablaba correctamente en este caso jesús levantó sus ojos al cielo de hecho era una costumbre para él hacerlo así para que podamos seguirlo el sur está relacionado con la tierra la riqueza subterránea la riqueza del agua debemos adorar al señor con nuestra pertenencia porque la ofrenda es un acto de oración cuando horas puedes ordenar la tierra o el suelo esto es bíblico diré al norte ríndete y al sur no te detengas trae a mis hijos de lejos y a mis hijas de los confines de la tierra en esaía 60 versículo 5 entonces temerás y brillarás y vuestro corazón se estremecerá y se hinchará porque la abundancia del mar se volverá hacia vosotros las riquezas de las naciones vendrán a ti aún así tendrás que honrar al señor con tus diezmos y ofrenda para que esa oración sea poderosa y eficiente cómo orar el perdón el esfuerzo desplegado físicamente para solucionar nuestros problemas debería haberse desplegado en oración y ahí estará el resultado dije que cuando horas debes concentrarte y te explico qué es la concentración en segundo lugar debemos entender que dios es santo y cuando venimos a dios que es santo debemos santificarnos y ser santo en todo nuestro ser sabemos que nuestra purificación es el resultado del agua y la sangre que brotaron de jesús y su espíritu cuando venimos a dios que es santo debemos aprender a confesar nuestro pecado con un corazón sincero y dios que es fiel nos perdonará porque para dios porque para que dios nos perdone debemos perdonar primero a los que nos han ofendido de lo contrario dejaremos de hacerlo dios no nos perdonará pero hay creyentes que luchan por perdonar a las personas que los han herido y ofendido el perdón es la realidad de dios por eso el diablo no lo sabe el diablo no conoce el perdón la realidad del diablo es despiadada y rencorosa en marco capítulo 11 versículo 25 está escrito y cuando estés orando perdoná si tenés algo contra alguien para que también vuestro padre que está en los cielos perdonen vuestras transgresiones amados guardar amargura contra un hermano o una hermana socavará nuestras oraciones este mundo se rige por reglas y leyes espirituales y dios está en su palabra si guardas su palabra verás la gloria de dios estamos aprendiendo a orar y cuando venimos a la presencia de dios sabemos pedirle que nos perdone nuestro pecado y dios está dispuesto a hacerlo si somos sinceros pero su palabra deja claro que a menos que perdonemos a los que no han ofendido él no nos perdonará por lo que habrá un obstáculo en nuestra oración amados tendréis que perdonar a los que nos han hecho daño a menos que lo haga su pecado permanecerá en la presencia de dios y él tampoco te perdonará la falta de perdón la amargura los rencores son los principales obstáculos para nuestras oraciones estas cosas impedirán que dios nos perdone y nuestra oración no será aceptable al señor quien dijo si no perdonas no te perdonaré como está escrito y aquí la mano del señor no es tan corta que no pueda salvar y es huido tan sordo que no pueda oír pero vuestros iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír porque vuestras manos están contaminadas con sangre y vuestros dedos con iniquidad tus labios han hablado falsedad tu lengua murmura iniquidad amados las cosas que nos separan de dios que es santo son nuestros pecados y si dios no perdona sus pecados debido a la falta de perdón y la amargura entonces está claro que habrá una separación y no esperen nada favorable de dios tu incapacidad para perdonar a quienes te han lastimado y ofendido será una barrera que te impedirá que dios responda a tu oración si te cuesta saludar a una persona que conoces por incidentes pasados tendrás que perdonarlo y olvidar si hay caras de personas que te incomodan vas a tener que tomar la decisión de perdonar y olvidar aunque sea doloroso de lo contrario su falta de perdón y amargura constituirán un obstáculo que una barrera en su oración hay gente aquí que está luchando por perdonar son incapaces de perdonar veo esta actitud en la gente de la tribu del bajo congo la gente del congo central y la provincia ecuatorial cuando hay conflictos se enojan y liberan su ira y siguen adelante pero la gente del bajo congo guarda cosas en el corazón puede que estés hablando y riéndote con alguien con alguien de ellos pero con pero ellos guardan el rencor y su amargura en sus corazones por cosas que dijiste sobre ellos hace muchos años atrás pueden recordar la fecha y la hora y la circunstancia mientras todos los demás ya lo han olvidado todavía lo guardan en su corazón aprenderás a perdonar primero antes de pedirle a dios que te perdone cualquier problema que tengas con la gente la falta de perdón y la amargura es una barrera importante en nuestra oración recuerden a los que crucificaron a jesús lo golpearon le cortaron la ropa los traspasaron pero él dijo padre perdónalos porque no saben lo que hace después de pedir a dios que te perdone a ti y a los que te ofendieron debes aprender a agradecer a dios por el hecho de que te ha perdonado ya que esto te da acceso al trono de dios pero es esencial de tu parte que te asegures de haber perdonado a aquellos que te han lastimado está escrito bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada cuyo pecado es cubierto bienaventurado el varón a quien el señor no impunta iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño te reconocí mi pecado y mi iniquidad no te escondí dije confesaré mis transgresiones al señor y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado porque todo el que es piadoso orará a ti el momento en que te puedan encontrar ciertamente en las inundaciones de muchas aguas no se acercarán a él recuerdo una joven de 25 años abandonada por su marido su vida estaba estancada ella vino a hablar conmigo ella me dijo que nacieron cinco pero tres de sus hermanos y hermanas murieron sucesivamente estaba confundida e insegura dijo que uno de sus hermanos se ahogó en un accidente de barco nunca han encontrado el cuerpo otro mono murió en un accidente de tránsito y otra hermana murió por una enfermedad y ahora son dos en el momento en que comencé a orar por esta hermana mis ojos espirituales se abrieron y vi a una mujer grande empecé a describir la mujer grande a la hermana y luego me dijo que es su madre le dije que el espíritu de dios me está mostrando que tu madre está sosteniendo tu vida y que ella es responsable de las muertes de tu familia e incluido el estancamiento de tu vida le dije hermana tu madre es una bruja ve y dile lo que te dije y dile que venga al día siguiente vino la hermana con su madre que estaba negando su brujería diciéndonos que es diácono y sierva de dios esta madre se negó a confesar su brujería como es común entre las brujas ella lo negaba y se estaba irritando pero fui franco con ella y le dije eres una bruja y eres responsable de la muerte de tus hijos entonces ella se enojó luego oré sobre una botella de aceite de oliva le dije a ella y a su hija cuando lleguen a su casa beberán este aceite de oliva y verán que los que le sucederá esta mujer con su brujería en lugar de abstenerse pasó a beber su aceite de oliva para mostrarle a su hija que no era una bruja como resultado ella comenzó a sufrir en el mismo momento en que bebió el aceite de oliva y toda la noche la familia no pudo dormir ya que la madre estaba atormentada por dolores de estómago y atome por la mañana me llamó su hija y me dijo que su madre estaba en problemas y que la van a llevar al hospital le respondí que a menos que tu madre confiese su brujería ella morirá la única forma de salir de su problema es una confesión ella debe confesar su brujería para poder sobrevivir al final la madre confesó su brujería y escapó de la muerte cuando estamos pidiendo perdón a dios debemos asegurarnos de confesarlos quiero decir que debemos decir exactamente el pecado que cometimos ella nunca debe pretender confesar mientras nosotros ocultamos nuestro pecado y no lo identificamos aprendamos a confesarlos de manera explícita en proverbios capítulo 28 13 dice el que con el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confíes aparta alcanzará misericordia si escondes tu pecado te matará cómo puedes estar frente al trono de dios y aún así esconder tu pecado te estás obstaculizando a ti mismo david dijo te reconozco mi pecado y no encubrir mi iniquidad me di cuenta de que las brujas tienen la tendencia de ocultar sus pecados y endurecer sus corazones cuando les hablo después de que nuestros pecados sean perdonados debemos agradecer al señor en oración de acción de gracia ya que ahora tenemos acceso al trono de la gracia después de agradecer a dios por el perdón de nuestros pecados hacemos la transición a canciones de acción de gracia y alabanza la biblia dice tú eres santo o tú que estás sentado sobre las alabanzas de israel amados como recomendación tendrán que aprender a cantar cánticos de alabanza y adoración al señor con su voz y mano mientras su trono se establece en alabanza y adoración de sus hijos incluso jesús estaba cantando el canto de la alabanza cuando estaba en oración en mateo 26 30 y cuando hubieron cantado un himno salieron al monte de los olivos jesús fue a orar al monte de los olivos después de cantar un himno esto debe convertirse en nuestra tradición amado cuando usted es en la presencia de dios déjame animarte a aprender a cantar al señor y se convierte en una costumbre en tu tiempo de oración aunque creas que tu voz no es buena y a la medianoche pablo y sila oraron y cantaron alabanzas a dios y los presos los oyeron y de repente hubo un gran terremoto de modo que se estremecieron los cimientos de la prisión y al instante se abrieron todas las puertas y se soltaron las ataduras de todos es claro que el señor que se sienta sobre la alabanza de su pueblo desciende aprendamos a dominar los cánticos de alabanza y adoración como está escrito no os embraiguez con vino que lleva en la indiscreción imprudente en cambio se lleno del espíritu háblense unos a otros con salmos himnos y cánticos espirituales canten y hagan música en sus corazones al señor dando siempre gracias a dios padre por todo en el nombre de nuestro señor jesucristo cuando fui transportado al cielo vi ángeles y santo cantando cánticos de alabanza compuestos en la tierra inspirados por el espíritu santo alabanza y la adoración son la actividad principal en el cielo colosenses 3 16 dice que la palabra de cristo habite abundantemente en vosotros enseñándonos y amonestándonos unos a otros con toda sabiduría y cantando salmos himnos y cánticos espirituales con gratitud en vuestros corazones cómo orar las cuatro caras de cristo amados estamos hablando de los cuatro rostros del señor jesucristo revelados en la profecía de apocalipsis capítulo 4 versículo 7 y el primer ser viviente era semejante a un león y el segundo ser viviente semejante a un becerro y el tercer ser viviente que tenía una cara de hombre y el cuarto ser viviente como un águila volando estas son las cuatro caras o los cuatro dimensiones en las que se supone que debe funcionar un cristiano para que pueda vivir una vida victoriosa y sobrenatural naturalmente un hombre tiene una cara y dos ojos que le permiten ver en este mundo sin embargo la biblia dice que como él es así somos nosotros hoy vamos a tratar dos rostros de jesús el águila y el león en áfrica siempre decimos que las brujas y los magos tienen cuatro ojos lo que significa que tienen dos caras o dos capas de existencia por lo tanto pueden ver más allá de los ojos ópticos y pueden escuchar más allá de los oídos físicos pueden funcionar e interactuar en realidades invisibles pero déjame decirte que un hombre que nace de nuevo del espíritu santo de dios tiene cuatro rostros y siete ojos que son los rasgos del señor jesucristo en sacarias 4 y es dice porque quien menos apreció el día de las pequeñeces porque se regocijarán y verán la pira de plomo en la mano de sorobabel estos siete son los ojos de jehová vagan de aquí para allá por toda la tierra amados como hijo de dios estamos llamados a funcionar con con cuatro caras y siete ojos espirituales estamos por encima del ocultista y del ocultismo pero debemos aprender a funcionar y manifestar las cuatro personalidades y las características del señor jesús dije un currey tiene capacidad de salvar y matar puede poner en libertad y puede encarcelar el primer rostro del señor jesús es el león dije que el león representa la realeza y el león es un elemento del espíritu de cristo en nosotros ya que la biblia dice que él es el león de judá por lo tanto como cristianos debemos edificar y debemos ponernos cara de león según lo requieren las circunstancias jesús vino como cordero pero volverá como león será feroz y duro él arrojará al diablo y su reino al lago de fuego incluido los humanos que pisan su gracia el rostro del león de jesús no es sólo autoridad o realeza sino también ferocidad cuando comprendes el misterio detrás de la cara de león puedes bloquear y desbloquear la vida de las personas incluso puedes detener la lluvia como el día por eso de jesús dijo de cierto os digo que todo lo que atese en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desatece en la tierra será desatado en el cielo amado debes aprender a ejercer la autoridad y ser práctico cada vez que me mudo a un nuevo barrio a un nuevo distrito a una nueva calle a un nuevo territorio siempre declaro señor toma posesión de esta tierra este municipio este barrio esta calle esta casa lo someto lo someto bajo mi autoridad y declaro que cualquier poder que opere en este territorio se me somete como está escrito toda tierra que pise esté es dada amados estamos en conflicto y en guerra cuando estamos tratando con el enemigo debemos manifestar la característica de un león debemos adoptar la crueldad y la rudeza recuerdo un caso de una bruja en nuestro barrio logró matar al hijo de un pastor y se jactaba de ello me informaron de este asunto yo estaba muy enojado y maldije a la bruja y en el acto se volvió loca déjame decirte que tengo cara de león y en este conflicto estoy preparando estoy preparado para matar al enemigo cuando jesucristo se me apareció por primera vez me dijo josué los cristianos son la gente más negligente pero tú josué no seas negligente cada vez que os mudes a un terreno a un barrio a una casa a una calle para estableceros debéis declarar el lugar bajo vuestra potestad y se hará como tú creas amado cuando jesucristo se me apareció me dijo josué mi voluntad es que la gente se salve deben alcanzar el conocimiento de la verdad y tener la vida de la vida eterna y en segundo lugar la gente debería vivir una vida pacífica y feliz en la tierra estas palabras de jesucristo son el lema de mi ministerio por lo tanto no acepto que el diablo o las brujas inquieten y molestan a los hijos de dios es mi ministerio si usted es miembro de un ministerio si usted es miembro de mi ministerio y un brujo un hechicero un ocultista un satanista lo persigue y lo combate le daremos una advertencia y un ultimátum y si persiste en perpetrar la guerra contra vosotros morirá tiene la opción de retroceder y seguir con vida o persistir y morir y déjame decirte que tengo tantos testimonios de muerte de satanistas y ocultistas que se niegan a retroceder en su determinación y resolución de perpetrar distracciones en la vida de los creyentes ignorando vuestras advertencias y ultimátum no me gusta hablar de estas muertes en la televisión pero está pasando porque estamos en guerra y hay víctimas aquí y allá decidimos que no seremos más misericordiosos que dios quien dijo no dejarás vivir al hechicero éxodo capítulo 22 versículo 18 un día fui a un arbusto en un pueblo para un retiro de agoración había una iglesia tradicional y muerta en ese pueblo le expliqué al pastor que estoy aquí en el monte para orar me aconsejó que no entrara en el monte él dijo es peligroso y si persiste sufriré las consecuencias a este parto a este pastor no me importó pero como costumbre tomé posesión del matorral incluido el pueblo y lo puse bajo mi autoridad por la noche oré durante muchas horas después de orar estuve a punto de dormirme pero en un en mi interior sentía que no debía dormirme así que seguí orando y cantando al señor mientras estaba orando comencé a oler un olor muy malo lo encontré extraño ya que estaba solo en este monte en este arbusto luego escuché sentí un viento que soplaba en el arbusto sabía que ninguna de estas manifestaciones era normal sabía que algo andaba mal y sospechaba pero yo tenía cara de león y mi espíritu estaba preparado para la guerra luego en lugar donde estaba orando en el monte se iluminó con una gran luz y de la luz emergió una forma humanoide gigante era enorme pero yo estaba de pie fuerte cuando vi esta luz supe que este no era el señor jesús dije jesús se me apareció a menudo y sé cómo viene pero esto no es él luego la figura gigante de la luz se transformó en un hombre tamaño promedio y la luz desapareció entonces el hombre comenzó a caminar hacia mí cuando miré con atención vi multitudes de personas detrás de él estaban en toples hombres y mujeres entonces el hombre me dijo acabas de llegar al pueblo soy el jefe de este pueblo y estás en mi y esta es mi gente no podemos hacer viajes astrales e interdimensionales por tu culpa pero se informa que no se está impidiendo viajar en el hiperespacio y salir del pueblo tenemos muchas tareas pero no podemos viajar quién eres y quién te dio permiso en este arbusto le dije al jefe de la aldea no necesito tu permiso y te castigaré a ti y a tu gente si no abandonas el lugar en el momento en que hice esta amenaza de repente el jefe de la aldea comenzó a arrogarme él dijo por favor maestro no se enoje venimos a pedirle que nos permitan volar en esta noche porque tenemos muchas actividades entonces le dije al jefe de la aldea no vas a volar todo este mes mientras estoy orando aquí en esta aldea esperarás hasta el próximo vez que yo me vaya de repente este jefe de aldea y su gente desaparecieron empecé a glorificar al señor hasta las cinco de la madrugada amados durante ese mes las brujas y los magos de este pueblo no pudieron volar porque les puse un embargo los viajes astrales e interdimensionales eran imposibles luego el día anterior al último día de oración el líder de las brujas de este pueblo vino con su gente a suplicarme nuevamente él dijo maestro reconocemos su autoridad pero la situación es caótica para nosotros puedes liberarnos y permitirnos volar por favor tenemos muchas cosas que hacer dije no no lo harás esperarás al próximo mes luego él y su gente desaparecieron al día siguiente se me apareció el señor jesucristo me saludó con su mano y sostuvo mi mano él dijo joshua eres un héroe has logrado poner cara de león jesús me dijo muchas cosas que hacer en términos de autoridad hay muchos secretos no los revelaré ahora porque es pesado para algunos de ustedes poder comprenderlo amados la vida de david nos enseña la verdadera actitud de un león cuando estabas pastoreando un surrebaño nos dejaban con un león o un oso lo atacaran o lo tomaran desprevenido el león se glorifica a sí mismo en la crueldad tendrás que aprender el lenguaje de la guerra debes estar preparado para matar al enemigo la piedad no es de un león y el león no tiene miedo y david tampoco tenía miedo de matar a goliás le cortó la cabeza esa es la mente de león que debes construir la cara del águila el segundo elemento característica del espíritu santo en nosotros es el rostro de águila que es la visión ampliada en nuestra capacidad profética sin embargo cuando venga el espíritu de verdad él os guiará a toda verdad porque él no hablará por su propia cuenta sino que él hablará lo que oiga y os mostrará las cosas que están por venir el espíritu santo mostrará no solo el futuro sino también las cosas ocultas no operaremos solo con los ojos ópticos físicos sino también con los ojos espirituales permítame compartir una situación en la que entré en el modo águila un día recibí a un siervo de dios en la iglesia ella había ella había estado sirviendo a dios durante décadas tuvo 10 hijos pero perdió a 7 de ellos incluido su esposo que era un dignitario en el país me dijo que todos morieron por la enfermedad de la que los aquejaba la mujer estaba llorando y me estaba mostrando fotos de sus hijos fallecidos yo estaba dolorido y lloraba en mi corazón porque era obvio que la señora estaba sufriendo la gente me dijo que ella es una predicadora ella es una muy buena mujer ella es buena para mostrarse como una persona piadosa y ora por las personas amado en el momento en que le dije a la mujer cerremos los ojos y oremos en una fracción de segundo el señor me mostró que la mujer era una bruja y que ella era responsable de la muerte de sus hijos y de su esposo detuve la oración le pregunté señora no es usted responsable de esta situación ella lo negó entonces le dije madre quiero orar pero estás segura de que no eres responsable de la muerte de tus hijos de tu esposo ella lo negó con toda su energía entonces dije oremos dije señor si la mujer es inocente sánala pero si es culpable deja que tu poder la exponga en una fracción de segundo la mujer fue tocada por el espíritu santo ella comenzó a temblar y sudar y gritó por favor quiero confesar entonces confesó que estaba en la brujería le dije que se pusiera de pie pero se derrumbó en el suelo los intereses oraron por ella y fue liberada de la brujería de los demonios había una familia con la que traté recientemente el padre trabajaba en el banco estaban ocultos sacrificó los comienzos las oportunidades y los destinos de sus hijos en el orden místico en realidad en realidad tenía ocho niñas y cuatro niños y todos los que hacían sus hijos se estancaba estaban en el cautiverio un día dos de sus hijas vinieron a mi ministerio me revelaron su problema y yo estaba funcionando en modo águila le dije que su padre el responsable de esta situación mientras hablaba con ellos bebía agua le di la botella de agua que estaba viviendo y les dije cuando lleguen a su casa vierten el agua en el suelo porque el señor me reveló que su padre hizo la ceremonia y enterró cosas en el recinto cuando llegaron a casa era de noche sus padres estaban durmiendo vertieron agua en el suelo del recinto y cuando llegó la mañana el padre reunió a la familia de urgencia dijo que ya no puede vivir allí tiene miedo de morir así que él y su esposa empacaron sus cosas y salieron de su casa tres meses después regresaron a la casa pero esa misma noche el padre murió de un paro cardíaco y la madre enloqueció y murió recientemente pero la vida de estos niños se liberó amados una noche estábamos orando en el recinto de la iglesia escuché al espíritu santo decirme josué sal a la calle atrapar a una bruja salí me paré debajo de un árbol de mango entonces vi como un misil volando a una velocidad increíble en el aire en mi dirección estaba expulsando fuego por detrás como una nave espacial a gran velocidad me sorprendió cuando llegó a mi perímetro escuché como si algo pasa como si algo pesado golpear el suelo pensé que el misil se había estrellado luego los hermanos que oraban en la iglesia se unieron a mí afuera en el lugar del accidente pero en lugar de un misil había un joven es una joven extremadamente hermosa acostada en el suelo recibió un golpe en la espalda le pregunté quién eres ella confesó su brujería le pregunté cómo te convertiste en bruja ella dijo yo era una niña en ese entonces estábamos alquilando una propiedad en un complejo pero el propietario era un brujo y un día mi madre fue al mercado y me dejó en el me dejó con el casero que me dio de comer una galleta que me transmitió el espíritu de la brujería me volví seductora y crecí durmiendo con hombres mi misión era acostarme con los hombres y trasladar mi simiente al reino infernal de lucifer y cada vez que un hombre se acostaba conmigo estaba acabado porque su estrella es capturada sus oportunidades su destino son robados en la mañana oramos por esta hermana que fue liberada de la brujería y ahora está sirviendo el señor jesucristo un hecho similar o volvió a ocurrir escuché la voz audible del espíritu santo diciéndome que saliera de la casa para atrapar una bruja era tarde cuando salí al barrio vi una madre que se agachaba y señalaba con las nalgas hacia la casa de su hijo la madre estaba sosteniendo sus órganos sexuales y profiriendo maldiciones en realidad su hijo era pastor me escondí la atrapé empezó a suplicarme ella dijo por favor no se lo digas si lo hace sería humillada me rogó tanto que la dejé volver a su casa pero le advertí que no lo volviera a hacer y prometió que no lo volvería a hacer luego salí de casa y me retiré en un lugar aislado para orar durante muchos días cuando regresé a casa por la noche el espíritu santo habló de nuevo y dijo joshua sal atrapar a esa bruja cuando salí encontré a la misma madre hechizando a su hijo señalaba con las nalgas hacia casa y se sujetaba los órganos sexuales y maldecía a su hijo cuando la atrapé le dije esta vez le diré a tu hijo lo que estabas haciendo finalmente le dije mañana por la mañana empaca tu maleta y regresa a tu pueblo de lo contrario le diré a tu hijo lo que estás haciendo todas las noches contra ellos por la mañana empocó su cosa y regresó a su pueblo y el pastor nunca supo de todo esto porque nunca porque no funciona como un águila nos puede simplemente recibir personas en tu casa sin hablar con el espíritu santo la madre estaba hechizando a toda la casa en profundo sueño incluyendo al pastor el hecho del cuerpo que es material y del alma que es inmaterial para que el cuerpo sea activo el alma debe animarlo el alma es el espíritu que da fuerza vida y vida al cuerpo transferencias en el mundo del espíritu amados en el mundo de los espíritus las transferencias suceden mucho a veces es una transferencia de enfermedad transferencia de riqueza transferencia de poder político hay muchas transferencias en el mundo espiritual en nuestro ministerio estamos viendo muchas transferencias últimamente muchas personas están experimentando transferencias sin darse cuenta tal vez la calidad de tu vida no sea la planeada por dios estás viviendo una vida que te ha sido transferida no es el que señor ha planeado para ti las personas son víctimas de la transferencia de riqueza transferencia de inteligencia transferencia de estrellas transferencia de destino están viviendo una vida para ella que le ha sido transferida adonías debería haber heredado el trono de david pero hubo una transferencia como resultado salomón tomó ese reino pero en realidad era adonías quien iba a ser rey la biblia nos habla de transferencia en genesis capítulo 27 32 35 cuando isaac le pregunto a esaú quien eres tú y esaú dijo soy yo tu hijo el primogénito entonces isaac tembló violentamente le dijo esaú tu hermano jacob vino con engaño y te ha quitado tu bendición por eso por eso podemos ver que esaú perdió su derecho de primogenitura a causa de la comida fue engañado por su propio hermano hubo una transferencia de bendición de esaú a jacob este tipo de transferencia está ocurriendo mucho en el mundo de los espíritus o gloria a dios aleluya o gloria a dios aleluya gracias te doy padre celestial de mí opuesta poderosas revelaciones por este poderoso testimonio dios amado en el nombre de jesús padre celestial dios mío recibe toda la gloria recibe toda la honra toda la alabanza toda la adoración de mí por estas poderosas revelaciones por este poderoso testimonio real espiritual de edificación espiritual para nuestras almas nuestro espíritu de las gracias jesús te doy la gloria jesús en el nombre poderoso de jesús padre celestial dios mío recibe la gloria en el nombre de jesús señor jesucristo recibe la gloria dios amado en el nombre de jesús espíritu santo recibe la gloria en el nombre de jesús amado hermano si este poderoso testimonio estas poderosas revelaciones fueron de edificación espiritual para tu vida dale me gusta a este testimonio dale me gusta esta transmisión a este vídeo comparte la bendición comparte esta transmisión con tus hermanos con tus hermanas con tu familia para que ellos también sean edificados y crezca su conocimiento espiritual en estos últimos tiempos en el nombre de jesús y si este poderoso testimonio fue de edificación para tu vida déjame tus comentarios al final del vídeo házmelo saber abajo del vídeo tus comentarios para que puedas seguir publicando y transmitiendo testimonios espirituales similar a este en el nombre poderoso de jesús para edificación de las almas para edificación del pueblo de dios en el nombre de jesús me despido y hasta la próxima entrega en el nombre poderoso de jesucristo shalom 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 shalom